Todo se encuentra listo y dispuesto para el desarrollo de la carrera atlética San Juan de Pasto en su versión 2023, la cual se desarrollará el próximo 25 de junio en el marco del onomástico de nuestra ciudad, la cual tendrá el impulso directo de la Administración Municipal Pasto Deporte y importantes también entidades que se unirán a este propósito. Sí, el próximo 25 de junio estaremos dando la realización de la carrera atlética San Juan de Pasto, cordialmente invitados a toda la comunidad para que nos acompañen y la gente que participe a este importante evento de ciudad y en las diferentes distancias y las diferentes categorías que están planeadas. Las inscripciones se encuentran abiertas a nivel virtual y lo concerniente de igual manera también a nivel presencial ya de manera extraordinaria, teniendo en cuenta de que pasó el periodo para que los amantes del Deporte Rey puedan inscribirse para participar en esta versión. Sí, afortunadamente pues tenemos a nuestro vecino Ecuador para que participe la mayor participación de gente y deportistas en este evento. El recorrido está dispuesto, 21 kilómetros y 10 kilómetros respectivamente, para los seguidores y amantes del deporte y del atletismo, los cuales tendrán la posibilidad de brindarse de lleno el próximo 25 de junio en este recorrido. A través del almacén Garaje Bike y a través de la Liga de Atletismo de Nariño. De igual manera se conoce que se entregarán importantes estímulos por parte de las firmas patrocinadoras y de la administración municipal, la cual conjuntamente con la Liga Departamental de esta disciplina y la Gobernación de Nariño tendrán una jugosa premiación entre los participantes. Se han unido diferentes entidades como Aguardiente Nariño, Gobernación, Alcaldía de Pasto, Pasto Deportes, Confamiliar y la Liga de Atletismo de Nariño. Se aspira también tener la presencia de los mejores fundistas de la hermana República del Ecuador del interior de nuestro país y los mejores de Nariño en esta versión 2023 de la carrera atlética San Juan de Pasto.